¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Dentro de los rituales que existen para ayudarnos a salir adelante, hay un tipo en particular que descuidamos un poco o dejamos para el final. Este es nuestra salud, ya sea por desidia, porque consideramos de mayor importancia otros aspectos de nuestra vida, o porque simplemente no sabemos que existen. Es por eso y por petición de varios de ustedes, mis suscriptores, que en esta ocasión les mostraré un ritual para ayudarnos a sanar una lesión física. Sin olvidar y recalcar que siempre se debe de recurrir al médico y seguir las indicaciones del mismo. Veamos a continuación los elementos que vamos a necesitar para realizarlo. Esoterismo Ayuda Espiritual Los elementos que utilizaremos para este ritual son Un plato blanco extendido Incienso de romero Sal de grano Una imagen o figura del niño doctor Tres veladoras color naranja Alcohol alcanforado Agua bendita Un palillo y cerillos de madera Esencia de menta Esencia de menta Esencia de canela Esencia de eucalipto Esencia de naranja Ruda seca Y la oración para ayudar a sanar una lesión Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Cabe mencionar que este ritual lo vamos a comenzar un día martes o viernes Cuando la luna se encuentre en fase de llena o creciente Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer es colocar el plato blanco extendido en el centro de nuestro altar Con superficie plana y segura Recordando que no debe ser nunca en el piso este tipo de rituales Ya que hayamos colocado el plato Tomamos el incienso de romero Y lo colocamos del lado izquierdo del plato Tomamos los cerillos de madera Y lo encendemos Enseguida Tomamos la sal de grano Y encima del plato Vamos a trazar un círculo En el sentido de las manecillas de reloj Ya que hayamos trazado el círculo con la sal de grano sobre el plato Tomamos la imagen o figura del niño doctor Le untamos un poco de agua bendita Y la colocamos fuera del plato en la parte de atrás Para proteger el ritual Habiendo hecho esto Tomamos la primera veladora naranja Y le vamos a untar en toda la superficie alcohol alcanforado De igual forma Le vamos a untar en toda la superficie agua bendita Ya que hayamos untado alcohol alcanforado y agua bendita en toda la superficie Vamos a tomar el palillo de madera Y alrededor del pavilo Y alrededor del pavilo Vamos a trazar el nombre completo de nosotros O de la persona que queremos ayudar a sanar esa lesión Ya que hayamos trazado el nombre completo Alrededor del pavilo con el palillo de madera Vamos a colocar la veladora en el centro del círculo de sal Y vamos a verter Y vamos a verter 7 gotas de esencia de naranja Y por último Un poco de ruda seca Cuando terminemos de verter las esencias Y la ruda sobre la veladora Vamos a decir 3 veces la siguiente oración Oración que ya en videos pasados le he llegado a decir Que dice así Esta no es una antorcha Es el espíritu bendito de Y decimos nuestro nombre completo O el nombre completo de la persona que queremos ayudar a sanar de una lesión Esta no es una antorcha Es el espíritu bendito de Nombre completo de la persona Última vez Esta no es una antorcha Es el espíritu bendito de Decimos el nombre completo de la persona O de nosotros Tomamos los cerillos de madera Y la encendemos Ya que hayamos encendido la veladora Que ya hemos dicho la oración que dije anteriormente Vamos a decir o a rezar 3 veces la oración para sanar una lesión Esta oración debemos rezarla Una vez todos los días Hasta que terminemos el ritual Solo la rezaremos 3 veces Cuando encendamos una nueva veladora Como lo dije en un principio La oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Una vez que terminemos de rezar la oración 3 veces Dejamos todo en el mismo lugar Hasta que se termine el incienso y la veladora Cuando esto suceda Vamos a tomar la segunda veladora Y a repetir el mismo proceso que con la primera Juntándole alcohol al canforado Agua bendita por toda la superficie Trazando el nombre de la persona que queremos que sale O de nosotros alrededor del pavilo Sustituyéndola por la anterior Colocándola en el centro del círculo de sal Vertiendo las esencias y la ruda en la parte superior Y repitiendo 3 veces las dos oraciones Todo debe hacerse en el mismo orden Que con la primera veladora Y de igual forma lo haremos con la tercera Hay que recordar Que cuando retiremos cualquier residuo de un ritual Incluyendo los frascos vacíos de las veladoras No debemos tocarlos directamente con las manos Podemos usar guantes Una bolsa de plástico O cualquier otra cosa que nos proteja Una vez que terminemos el ritual Depositamos todos los restos del mismo en una bolsa negra Le hacemos 5 nudos hacia afuera Y la desechamos lejos de nuestra casa El plato lo podemos lavar Y untar un poco de alcohol para borrarlo o usar Solo en futuros rituales de esta misma índole Y la imagen de niño doctor La podemos guardar o colocar en nuestro altar O en cualquier lugar que deseemos Para que proteja nuestra salud Vuelvo a recalcar lo que mencioné En un principio del video Siempre se debe de acudir En primera instancia Al médico Y seguir sus instrucciones Para que eso dé resultado Hay que llevarlo de la mano Y nunca Nunca dejar de visitar al médico Bien amigos Esto sería todo Este fue el ritual Para ayudarnos a sanar lesiones físicas Si tienen alguna duda o pregunta Me la pueden hacer en los comentarios O por medio de mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción del video Si les ha gustado este video Les pido de favor Que les den pulgar arriba Que lo compartan con sus amigos Y que se suscriban a mi canal Accionando la campanita Que se encuentra a un lado Para que en cuanto yo suba un video Se les notifique Y no se lo pierdan De igual forma los invito A que visiten mi canal Pueden haber temas Oraciones Rituales O baños que no hayan visto Que les puede ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias!